¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni desde Miami para traerles a este. Este es el Hyundai Veloster 2016. ¡Vamos a verlo! Por dentro. Empezando por la llave. Nada fuera de lo común. Llave regular mecánica. Con el llavero para poder abrir y cerrar los pestillos y el maletero. Vamos a encenderlo. Ok. El display. Cuando se enciende, la verdad que los colores se ven muy bien. Se ven muy modernos. Obviamente están tratando de posicionar mucho la palabra Veloster, el nombre Veloster. Y lo digo porque lo hemos visto afuera. Lo estamos viendo aquí adentro en el tablero digital. Lo estamos viendo por varios lugares. Y yo creo que sí, este vehículo se merece destacarse de sus hermanos. A pesar de que está compartiendo la plataforma con el Elantra antiguo. Es la plataforma de Hyundai más antigua en este momento en el mercado. O sea que vamos a ver cómo se desempeña. En cuanto al ajuste del volante, telescópico y vertical. Mecánico, por supuesto. Igual que los ajustes de los asientos. Ambos. Ambos. Ambos son mecánicos. Puedo encontrar la altura y puedo desplazarlo de diferentes maneras. O sea que está bien. He encontrado una posición de manejo relativamente rápido y cómoda. No hay ningún problema. Visibilidad. El tablero realmente lo siento un poco más alto de lo que me cubre un poco la visibilidad. Pero nada grave. Los ajustes de los espejos. Lo bueno es que tengo el espejo. No es muy grande. Pero tengo un espejo panorámico. Entonces eso ayuda a minimizar los puntos ciegos. Por el frente. El parabrisas bastante amplio. Nuevamente estamos viendo esta tonalidad en el vidrio. Que me da a entender que está bien aislado de ruidos. Hacia el interior de la cabina. El capó es bastante corto. Y la forma que le han dado. Como lo han esculpido. Lo hace ver aún más corto. Y lo digo por lo siguiente. Porque tenemos estos detalles aquí. Que lo hemos visto ya en otros vehículos. Vemos que lo están aplicando. Una funcionalidad aerodinámica por supuesto. Además vemos esta línea redonda. Esta parábola. Que atraviesa todo el capó. Y se integra con el resto del vehículo. O sea. Es bastante fluido en cuestiones de líneas. Y es algo que distingue a Hyundai del resto. Los faros. Enormes. Fíjense el tamaño de estos faros. Además de esto. Están bien esculpidos. Y también tienen la misma forma. La misma parábola que estamos viendo acá. Pero están jugando con el volumen. En ese caso. No se ve la línea. Y lo que me... Este auto fue lanzado en el 2011. Hace cinco años. Y pensando hacia atrás. Realmente este vehículo. Implementó diferentes técnicas. Y cuestiones de diseño. Que fueron bien atrevidas en esa época. Y ahora las vemos implementadas en otros vehículos. Vemos tecnología de proyección. Los faros son bastante agresivos. Vemos las líneas también. Que se integran muy bien en los faros. Nuevamente. Es algo que también estamos viendo. Los nuevos vehículos modernos. Vemos la combinación con tecnología halógena. No vemos leds en este momento. Solo aquí abajo. Los faros auxiliares. Halógenos también. Que se ven bien. En cuestiones de diseño. Creo que están muy bien integrados. Vemos otra línea. Aquí ya parece que parte a la parrilla en dos. Ahora. Fíjense aquí. Esto no es funcional. Por supuesto. Esto es una cuestión de diseño. Simplemente para integrar a los faros con el paragolpes delantero. Que se ve bien. En cuestiones aerodinámicas. Y yo me imagino que han sacrificado un poco por ello. Taparrilla. Enorme. Pero tiene la forma clásica de Hyundai. No están utilizando cromos. Por el contrario. Están utilizando este material. Plástico. Metálico. Opaco. Que se ve muy bien. Y tenemos estos detalles de fibra de carbono. En esta versión Rally. Que es una edición limitada. Que han sacado como novedad para el 2016. En cuanto a los paneles. De las puertas. No se ven mal. Se ven extremadamente modernos. Fíjense. Esta barra. Para poder agarrarme. Se ve bien moderna. Yo no sé. Cuál ha sido la intención. Pero bien atrevida. Sobre todo con los colores. Que vemos que están en combinación con el resto del interior del vehículo. Azul es el que predomina en esta versión. La Rally. Dimension. Este es un sistema de sonido de 450. 150 watts. 8 altavoces. Que funciona bastante bien. Bastante, bastante bien. Vamos avanzando. En el panel de instrumentos. Lo vemos bastante claro. Y lo digo por la iluminación. Por los colores. A la izquierda tenemos el tacómetro. A la derecha tenemos el velocímetro. Muy bien diseñado. Muy Hyundai. En el medio tenemos la pantallita. Esa digital. Pero ya los colores se ven un poquito anticuados. Pero no importa. Tenemos freno de emergencia mecánico. Para todos ustedes entusiastas. El freno mecánico. En un auto tracción delantera como este. Sí. Sí necesito un freno de mano mecánico. Para hacer el drifting o tirarlo de lado. Ahí sí les doy la razón. Pero un auto de tracción posterior no. Entonces está bien. Obviamente al dejar el freno de emergencia mecánico. Han sacrificado un poco de espacio. Sin embargo. Han conseguido muy buen espacio aquí al frente. Al frente de la palanca. Tenemos espacio bastante generoso. Al lado de estas barras. Que normalmente caracterizan a los vehículos deportivos. Funcionalmente obviamente. Yo no me voy a agarrar a esto. Realmente esta es innecesaria. Y yo creo que esta es demasiado corta. Como para el copiloto se agarre. Entonces estética. Pero están utilizando materiales. Con buena fricción. Para permitir que las cosas se queden sujetas. Mi teléfono se quede sujeto sin problema. Tengo aquí un par de tomacorrientes. Redondos. Tenemos conector de auxiliares. Y un conector de USB. Por el lado. Esta edición Rally. Está limitada a este color. Azul mate. Y miren lo bien que se ve. La combinación de colores. Entre el azul mate. La tonalidad oscura de sus ruedas negras. Y la fibra de carbono. Es espectacular. Me encanta. Definitivamente tiene la personalidad. De un vehículo de Rally. Estas ruedas son Reyes. Esa es la marca. Se ven excelentes. Se ven livianas. Están forradas por gomas Kumo. Yo he tenido muy buena experiencia con Kumo. En cuanto a líneas. Fíjense los arcos. De los tapadarros. Cómo se ven. De los guardafangos. Espectacular. Son anchos. No es que te esté dando la ilusión. Realmente son anchos. El cambio de tonalidad. Oscuro. A claro. Realmente definen muy bien eso. Los faros posteriores. Se integran muy bien. Igual al frente. Es algo que han hecho muy bien. Lo han logrado muy bien. El alerón. Fíjense también. Está bien esculpido. Parte del vidrio posterior. También. Es que este auto es único. Porque realmente en cuestiones de diseño. Es la combinación entre un hatchback y un coupé. Y lo han logrado bien. Estamos mostrando este lado. Porque este vehículo tiene solo tres puertas. Los dos al frente. Y esta posterior aquí atrás. El otro lado no tiene esta puerta posterior. La puerta del piloto es mucho más grande. Por supuesto. Entonces aquí han cortado un poco. Ayuda mucho a entrar a la parte posterior para los pasajeros. Igual las personas altas van a tener que agacharse. Líneas. Muy bien definida la línea del cinturón. Me gusta el cambio de tonalidad. Especialmente en color mate. ¿Cómo lo define? Igual en el captador de luz. Miren el cambio ese. Ese contraste de tonalidad se ve muy, muy bien. Los espejos exteriores no tienen luces direccionales. Simplemente están muy bien esculpidas. Para dejar fluir al aire. Y tratar de reducir el ruido. Igual. Como habíamos visto atrás. Estamos viendo los arcos de los guardafangos. Bastante bien definidos. Bastante anchos. Muy bien logrado el vehículo por el lado. También los materiales son duros. Por si acaso. Y tenemos un par de espacios para los vasos o las tazas. El panel. Yo creo que se ve bien. A pesar de no ser ultramoderno. Pero le da ese ambiente moderno que es suficiente. Y lo digo por la distribución de los botones. Fíjense los ángulos de los vents. Están bien puestos. La textura de las perillas y de los botones. No se sienten baratas. Se sienten bastante bien. En combinación con los colores que vemos en la pantalla. Esta pantalla me parece que es de 7 pulgadas. Muy bien distribuido. Muy bien diseñado. Y este tiene la nueva generación. La segunda generación del sistema de interfaces de Hyundai. Que es reconocido por ser muy bueno. Otra cosa que quiero destacar es el diseño del panel. Fíjense las líneas. Son bastante complejas. La misma complejidad que hemos visto afuera. ¿Ven cómo se integran? Están bien logradas. Fíjense el tratamiento que le han dado a este plástico. Parece que estuviera trabajado mecánicamente. Se ve bien. Nuevamente. Juego de texturas, de colores. Que va muy bien con la personalidad de este vehículo. El volante. No quiero dejar de mencionarlo. Muy bien logrado también. No le han puesto colores muy brillantes. Le han dejado la tonalidad opaca, oscura. Que un auto deportivo merece. Y también el color azul por supuesto es el predominante. En esta versión del Veloster. El Rally Edition. Su parte posterior. Lo veo en detalle. Y pienso que este ha sido el sueño de cualquier diseñador. Por la cantidad de detalles que han puesto. Que han conseguido fabricar, integrar en este vehículo. Y nuevamente pensando 5 años atrás. Lo complejo que había sido poder fabricar este. Vamos a empezar por arriba. Tenemos el parabrisas posterior dividido en dos partes. Esto ya lo habíamos visto en el Toyota Prius. Aquí también lo están haciendo. Solo que la parte superior. El vidrio superior es mucho más amplio. Y aquí abajo es mucho más pequeño. Están tratando de maximizar la visibilidad. Desde dentro de la cabina hacia afuera. Y otra cosa es maximizar la iluminación dentro. El alerón posterior se ve bastante bien desde atrás. Tienen los faros aquí atrás de LEDs. Continuando con los faros. Los laterales. Pienso que se ven bastante bien. Se ven bastante modernos. Vemos el detalle dentro de ellos. Me gusta. Me gusta como fluyen con las líneas. Fuera de eso. Fíjense cómo se integra con este tallado. Que va de la mano con el diseño que habíamos visto al frente. Con esos detalles. Aerodinámicamente me encantaría verlo en el túnel de viento. A ver cómo se desempeña. Pero realmente me queda la duda. Si es realmente funcional de alguna manera o no. Vamos a verlo por abajo. Vemos el difusor posterior. Se ve bastante funcional. Típico de los autos deportivos que habíamos visto antes. Tubos de escape dobles al medio. Nada más deportivo que ello. En mi opinión. Me gusta la combinación de colores que la han mantenido. Como lo habíamos visto alrededor del vehículo. El Veloster. Es el único detalle en cromo que he visto hasta ahora en este momento. Y por supuesto están destacando Rally Edition en rojo. Por esta edición especial. El espacio de carga. 15.5 pies cúbicos. Detrás de la segunda fila de asientos. Fíjense la camarita. De serie en todas las versiones. Y si echamos la banca posterior. Ampliamos el espacio hasta 34.7 pies cúbicos. Y para mi sorpresa. No tiene rueda de repuesto. Lo que tiene es un kit de reparación. Los asientos tienen buen apoyo lateral. Lo que me permite poder exigirle un poco más en las curvas. Sin tener preocupación de estar deslizándome. Igual lo veo en el asiento del copiloto. Los materiales son plásticos realmente. Parece un plástico que trata de ser cuero. Pero no lo es. En cuanto al manejo. Realmente. Para serles honestos. Siento que este Hyundai. Aparenta ser más deportivo de lo que realmente es. He tenido oportunidad de exigirle un poco. A través de las curvas. Y tiende a subvirar. Bastante. Cuando le exiges. Entonces eso me ha decepcionado un poco. Porque realmente yo esperaba que esta versión. Sobre todo la Turbo Rally Edition. Realmente se desempeñara más como un auto de rally. Realmente no. Ahora no digo que sea un manejo aburrido. Pero hay otros competidores. Por ejemplo el Fiesta ST. O el GTI. Que obviamente es más caro. Pero se desempeñan mucho mejor. Es otro nivel. Entonces si realmente estás buscando un auto. Que no sé. Que sea económico. El equipamiento. Si está buenísimo. O sea. Tiene tanto equipamiento. Por el precio. Yo creo que no tiene competidores. En ese segmento. En esa parte. No hay competencia. Porque realmente es superior. Desde la cámara posterior. Los sensores son opcionales. Para el estacionamiento. Bluetooth. Todo ese tipo de cosas. Las trae. De serie. Entonces está muy bien por ese lado. Es definitivamente una virtud. De este vehículo. Su parte posterior. Definitivamente. No es uno de sus grandes atributos. Y no lo digo mucho. Por la distancia que tengo con las piernas. Este asiento. Estó ubicado. Como para que yo entre bien adelante. Es decir. 5.1 C. 1 metro 80. Estamos bien por ahí. Los asientos no son tan incómodos. El problema que tengo. Es en la cabeza. Y es como tengo esta barra cruzada. Y si decido irme por atrás. Puedo hacerlo. Pero tengo el vidrio aquí. Y el sol. Me molesta. Entonces. Ese es el único inconveniente. Que tengo atrás. Luca por ejemplo. Está bastante cómodo. O sea que por ahí. No hay ningún problema. Para niños. O para gente. Un poco más baja que yo. Los materiales que estoy viendo. Tampoco son los mejores. Pero. Son consistentes con lo que estamos viendo al frente. Es decir. El plástico aquí. También detrás del asiento. Y en la puerta. Vemos el mismo tratamiento. Que habíamos visto al frente. Entonces. De alguna manera. Vemos cierta continuidad. También vemos altavoces. El sistema de sonido. También sabemos que es especial. Y están bien ubicados. Para poder cubrir. Toda el área interna del vehículo. Dos motores de cuatro cilindros. De 1.6 litros. Disponibles para este año. El primero. Es naturalmente aspirado. Puede generar 132 caballos de potencia. 120 libras-pie de torque. De 0 a 60. Casi 10 segundos. Lentísimo. Pero la segunda opción es esta. Turbo cargado. Puede generar hasta 201 caballos de potencia. 195 libras-pie de torque. Y de 0 a 60. 6.7 segundos. Así que a ver lo tuvieron. Al Hyundai Veloster 2016. Precio base en los Estados Unidos. 19 mil dólares. Versiones disponibles. La versión base. Turbo. Turbo R-Spec. Y esta. La Rally Edition. Algunos de sus competidores directos son. El Ford Fiesta. Mazda 3. Volkswagen Golf. Mini Countryman. Y el Honda Civic. Y ahora las preguntas desde Instagram. Fernando. Ángel Salor. Me pregunta. ¿Los materiales del interior son buenos? Depende. Realmente veo bastante plástico. O sea que no esperamos nada súper sofisticado. Obviamente porque el segmento tampoco lo amerita. Pero yo creo que va justo con el segmento. Aparte estamos pensando en gente joven. Que realmente no es tan importante tener un interior sofisticado. Pero la iluminación y ese tipo de cosas están a la vanguardia. Como Hyundai siempre lo ha hecho. Jonathan HHM. ¿Lo tendrías como juguete para divertirte en la pista? Saludos desde Ecuador. Mira. La verdad es que no lo veo como un juguete para la pista. A menos que le pongas un montón de plata. Porque realmente no es que el motor se desempeñe mal. Yo creo que se le puede exigir un poco más en cuestiones de sacarle más caballos. Pero en cuestiones de suspensión y distribución de peso y balance del vehículo. Yo creo que deja mucho que desear. Y ahora seguimos con la tradición. ¿Verdad? ¡H creo que no lo veo como un supo!